Oración de la Noche ¿Qué gracia especial deberíamos pedir en Pascua? Como lo dice el salmista, enséñanos a calcular nuestros días, para que adquiramos un corazón sensato. Salmo 89, versículo 12 Recuerda, quien cree en Dios, no morirá para siempre. Completas Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. En ti, Señor, reposan nuestras vidas, en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada, y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas, y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios resucitado, líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en tus brazos. Amén. Salmodia. Salmo 87 Oración de un hombre gravemente enfermo Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima, todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos, encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte. ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. LECTURA BREVE Jeremías, capítulo 14, versículo 9 Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, el Dios leal, nos librarás. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. CÁNTICO EVANGÉLICO Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Aleluya. CÁNTICO DE SIMEÓN Lucas, capítulo 2, versículos 29 al 32 Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Aleluya. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso, vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro. Te pedimos que al levantarnos mañana, lo imitemos también, resucitando a una vida nueva. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Bendición. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen. Reina del Cielo, alégrate. Aleluya. Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, Aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Únete todos los días a Completas. ¿Qué es Completas? Es la oración litúrgica de la Iglesia Católica. Completas es la oración de la noche, donde agradecemos el final del día. Pedimos perdón por nuestras faltas, buscamos la paz de Dios, e invocamos su protección. Acompáñanos cada noche con la oración de Completas, en el canal de YouTube y en la página de Facebook Padre Carlos Yepes. Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Cristo, Señor de la noche. Cristo, Señor de la noche, que disipas las tinieblas mientras los cuerpos reposan. Sé tú nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz, cierra nuestros párpados, para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Salmodia. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Salmo 87 Oración de un hombre gravemente enfermo. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdillas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, teniendo las manos hacia ti. ¿Harás tus maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncian en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Lectura breve. Jeremías, capítulo 14, versículo 9. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. Responsorio breve. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que venemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón, Lucas 2, versículos 29 al 32. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que vilemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo, que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana, lo imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Bendición. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén.